Lo cierto es que ya se exportó el aguacate mexicano. De todas maneras, hay que revisar de qué se trata. En todo esto hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia, no quisieran que el aguacate mexicano entrara a Estados Unidos o predominara por su calidad en Estados Unidos. Hay otros países interesados en vender el aguacate. Y así pasa, en otros casos, las hortalizas. Entonces, hacen lobby, es decir, buscan a senadores, buscan a funcionarios públicos, a las agencias para estar poniendo obstáculos. Si no es por esto, es por la vaquita marina, por los delfines. Pero en realidad siempre hay detrás un interés económico, comercial o una actitud política. De todas maneras, nosotros lo estamos viendo. Llevamos muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero es muy parecido a lo que estábamos hablando ahora. El presidente Biden puede tener muy buenas intenciones, las tiene, de respeto hacia México.